Después de las pérdidas monetarias y materiales que ocasionó el sismo del pasado 19 de septiembre, la mayoría de los comerciantes de Jojutla, Morelos, comenzaron a reanudar sus actividades. Gracias a Dios aquí estamos y pues con buenas condiciones y para salir adelante, porque pues prácticamente aquí en Jojutla quedó un desastre total, todo el comercio del centro se vino abajo, no hay nada, entonces nuestros mercados están circulando ahorita, a partir del viernes. Pues sí, nos afectó, ahora sí que económicamente nosotros y pues a todos, ¿por qué? Porque no pueden pasar un ejemplo las combis y nuestro llegue de gente son las combis que se paran aquí de este lado. Aquí en respecto a lo que es nuestro mercado, pues ya estamos en actividad, ya tuvimos serias pérdidas, lo que en algunos compañeros perdieron vitrinas, se les mojó su ropa, se les vinieron sus anaqueles con mercancía. Los mercados son seguros, los alrededores ya son seguros, donde ya está entrando el transporte de pasajeros que los deja a las orillas de los mercados. Tengan la confianza, los precios son los mismos, un poco los bajamos también, no los subimos como en otros lugares, al contrario, es el mismo precio y les damos todavía más rebaja para que se animen a venir a comprar. Pese a que los principales mercados de la zona no sufrieron afectaciones severas, algunos locales se encuentran en espera de ser remodelados a causa del sismo. Pues sí, unos compañeros de aquel lado, en la entrada de aquel lado, pues sí tuvieron unas fracturas sublocales, no han podido abrir, o sea, por lo mismo, si las afectaciones. Pues que nos ayuden, sinceramente, porque sinceramente estamos ahorita en un caos que no podemos hacer nada, porque necesitamos el apoyo de todos. Ayúdanos en cemento, en arena, en X cosa. Tenemos que buscarle de dónde, de dónde, por eso, nuestro fondo de trabajar, y sinceramente no podemos trabajar hasta que terminemos con esto. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.